es cierto que tal y se agarra un carla como tengo la garra y agarra bicho hasta la carmen silvia y ustedes del barça después silvia va pues silvia entonces la vamos a dejar aquí que se refresque podamos ir a ver cómo está la comida vamos vamos a salir a tiempo con la comida hombre porque yo acabo de ponerlo los guineos ahorita y lleva más o menos dentro de una hora pero yo digo que sí porque ahorita sí como las 4 pero sí ya casi hay que ver hay que ver y la juez pues hay que probar a mí me encanta si le ve grueso le ve bien amarillito bien rico está caliente le ve dulce le ve apetecible no yo puedo probar porque ya llegué a punto 30 espérame vamos a limpiar las camas tengo que probar lo siento y los muevo ahí algo durito va fíjate que lo tuve en más de una hora quiero ver yo el plátano estaba un poco no estaba bien maduro maduro como se llama esto se llama plátano en gloria plátano en gloria que rico no está rico está rico y lo mire que estaba rico todo lo comió está bien cuando prueban el guineo aquí está después le probamos el guineo pero ahorita va empezando y es el guineo en gloria ajá guineo en gloria y ese espere, 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 espere pero yo quiero saber usted como yo nunca había nunca había escuchado de esto del guineo en gloria y el plátano en gloria yo probé el plátano no sabía y que es y los oranges como en azúcar o algo así lleva margarina ajá azúcar que es como lo principal canela también canela oliva y también ajá venía a probar el plátano ajilo venía a probar el plátano ajilo vos yo vi una receta a mí esta receta me la vio la mamá de camarón ajá ajá pero yo vi otra receta en internet que le ponían este ya sea limón ajá ya sea naranja y la pusiste vos entonces yo la vez pasada hice el experimento hoy le puse y quedó bien rica entonces hoy le puse limón a este le puse naranja y a este le puse limón quiero ver la diferencia ajá ajá le puse una naranja a ese y a este le puse una naranja a ese y a este le puse una naranja a ese ajá en cuanto tiempo cree que este es y o sea vos lo 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 hiciste lo 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 hiciste en tu casa o sea lo 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 hiciste en tu casa o sea lo lo hiciste en tu casa o ya lo habías hecho aquí o alguno? ya lo había hecho aquí ya tres veces por cuatro veces ya con esto qué chido cuatro veces la primera vez me quedó súper rico ay qué rico la segunda vez también pero no tanto porque lo dejé mucho tiempo en el juego y como que se empezó a deshacer ajá ajá pero sí que lo bueno también a muchos le gustó qué rico es tradición ya que yo lo hago ajá o sea que eso también va a estar de banquete ahí va a estar de banquete de postre va a estar rico y entonces ahorita cuánto le falta para que este? como cuarenta y dos personas ajá ajá que bueno te lo prueban ya con si va a quedar rico vamos a ver la comida de pey a ver cómo están las demás allá vamos ay déme vos déme vos déme vos dale está rica la misma copia mmmm venga bicho vamos grandísima está bicho mmm veamos aquí que hay veamos aquí que hay uuuu que rico quien lo hizo quien lo hizo probalo 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 adivinen quien lo hizo adivinen quien lo hizo adivinen quien lo hizo julio julio lo hizo mi amor espérate espérate de usted de usted de usted hay miguelito el arroz el arroz el arroz está arruinando para no hay que ver al ciego está pegando la rojo ya no lleva tomate pues carmen limpia la cámara si no limpia la cámara si no 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 me lo dijo si mira raro man como esta miguelito esta buena esta buena esta buena esta dura no esta caliente pero está bueno está bueno ahí está la carne ok miguelito que ellos que van a estar quitas muy chicas y esta es la tuya y aquella la que te meto la mano también a papi te quiero y esta es de pepino que no hay cuchara ahí había una pero de encimita si Pei me dio a mi está bien rica que rico está rica está bien rica si porque Pei me dijo negra probamela me dijo probamela ensalada y mira yo voy a un sabor tan rico fíjate que ahora si me ha dado como cosita porque prácticamente solo pedía ha cocinado todo porque era hecho la carne el pollo que llegó si este el arroz porque ninguna la vieja quería hacerlo es que esta vez que no porque hoy le di a la madre que me ha hecho que hoy le van a cocinar yo estoy y nosotras iba pero pero sabes que lo bueno de que Pei cocine es que le queda bien la comida si porque como el animal que mas peli huey o como es el noo vaca fue noo no yo no escuché si era carne de res ahi le vamos a poner un pip la carne de res que Pei ha hecho esta rica si porque nos dieron de res de la vaca que rica si estaba bien rica si porque Pei es carne de perro y wey de que mataron a Chucho mentira no es carne de Kuzu por lo que le llamaron a la madre no pero mira este cama el perro de cama Pei nos dio de probar y que un sabor piñe hasta el pollo yo digo que vamos a ver como va con el pollo y eso y el animalito porque yo digo que le esta quedando bien rico ay a volar no esa no que paso pues si es que esta hambre a ver estamos allá estamos allá vamos a probar los postres ah si la comida es rica Don Pei Don Pei ahí Don Pei yo no se va pero ahí estaban diciendo que solo usted ha cocinado hoy que Don Pei aquí pero cocina rico Don Pei cuéntenos como hace ahorita su experiencia no se que ha estado usted cocinero aquí ahora si Olpe y usted sabemos que es un día muy especial obviamente hemos invitado a muchas madres a muchas madres entonces por eso tiene que cocinar entonces para que no le haga daño la comida a la esposa nadie por donde puso a cocinar no no es que no es justo que vengan las madres y nosotros no tengamos que comerles todavía entonces nos pusimos bastante las pilas y que tipo de carne Julito también Julito me ha ayudado bastante dicen que la carne la carne es para las mamás y aquellas patas de pollo son para nosotros para las pilas nosotros los hijos las sacrificamos por las mamás no está bueno se sacrificaron dejaron de comer por nosotros eso nosotros no fuimos por ella y la camila y ya va a quemar el pollo la camila que piensas no mira 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 quiero ver quiero ver quiero ver podemos probarlo si si puedo probarlo podemos yo voy a probarlo porque yo la palo vaya una pata agarró no pero hubieras agarrado un pedacito de pechuga quiero ver quiero ver como está la pata que rica se ve no para un pedacito de pechuga probame el buche también quiero el buche shhh de cual don pey está rico está rico está bueno don pey no me está vacilando no está rico y el pey boy que le pareció pey si ese volado si estaba rico vos sapo pero nosotros si cuando yo me chupo los dedos que algo está rico es no de verdad está rico loco carmen dame carmen dame carmen dame carmen dame por que las viejas de las cocinadores cocinan así sabe por que quien más quiere probar pollo es cierto por que no cocinan así mira don pedro cuando uno tiene que ver la verdad le dicen a la vale chonga no importa le dicen el 4k si la verdad si que don pay don pay ¡Vamos!